Se ha dado a conocer esta tarde el fallecimiento del primer actor guanajuatense Enrique Rocha a la edad de 81 años, por el momento se desconocen las causas de su descenso Dicha noticia la confirmó su empleado Oscar Espejel Es quien habría compartido a varios medios de comunicación sobre el lamentable fallecimiento del actor Enrique Miguel Rocha Ruiz Era el nombre completo del actor nacido el 5 de enero de 1940 Fue un gran empresario y actor mexicano Tuvo grandes participaciones Como villano gracias a su voz grave y personalidad en grandes telenovelas Como el privilegio de amar en las vías del amor Una familia con suerte Me declaro culpable Muchacha italiana viene a casarse Amores verdaderos Y corazón salvaje Entre otros melodramas En la vida ganó los premios del Heraldo de México En 2003 Como mejor primer actor En las vías del amor Además tiene 5 premios TV y novelas Pues les seguiremos informando De lo que haya acontecido Descanse en paz Enrique Rocha Recuerda seguirme en mis redes sociales Y checa nuestra lista de reproducción Para que selecciones el contenido Que a ti te guste No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones Sacamos de 2 a 3 videos por semana Nos vemos en el siguiente video Bye Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.